¡Vamos, vamos a venir! ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Achúdame! ¡Ya! Ya, vamos, a ver un segundo. ¿Hola? Soy el padre Mundo, nos la estamos pasando increíble. Se lo agradezco, padre. Hasta pronto. ¿Brenda? 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 No vas a salir por la ventana y es todo. ¿Qué pasó? No puede ser. Sí, claro, venía de lado. Gracias. No.